Agradeciéndole por esta nominación. Bueno, un gran rival, por algo fue campeón el campeonato pasado, pero bueno, Clinidec no se da por rendido, el demoledor no se da por rendido, y bueno, pudimos sacar, empatar ese partido y ganarlo a los penales. La pregunta que te hago, ¿por qué en algún momento del partido estás un poco ofuscado, un poco molesto, y cuando llega el gol, lo celebras de una manera muy efusiva? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban comentando con el doctor Lara también? Oh, bueno, cosas de partido. Te cuento que cuando a uno no le salen las cosas que tiene pensado, el gol a primera instancia que nos hicieron, bueno, tú sabes, con un gol en contra se te sube el calor a la cabeza, pero bueno, por eso lo celebré, el gol con tanta impotencia, se puede decir. Bueno, y decir que estamos para grandes cosas, queremos decirle que Clinidec no se da por rendido, esperamos este año ser los campeones. Te entregamos el cartel de la figura del partido, por favor. Como lo ven, el demoledor mina, el balón oficial, para que lo puedan ver en pantalla completa, y ayúdanos con tu firma, ayúdanos el demoledor, permítame por acá, el jugador del partido, el demoledor mina, ahí lo ven, yo a mina, el número 9 del cuadro de Clinidec, no, nunca, va, que unos brazos, gente de Clinidec. El campeón de la pandemia se hizo respetar, para finalizar, ¿para qué está este cuadro de Clinidec? Bueno, como todos los campeonatos, estamos para luchar hasta lo último, el campeonato pasado no se nos dio, vamos a dar en la semifinal, hasta el último esfuerzo, y bueno, Clinidec campeón.